¡Hola, hola! Bienvenidos a Crotty Pérez El Mor, donde encontrarán manualidades, recetas de cocina, postres y más. Bueno pues, yo soy Pati y les doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar de nuevo aquí. Ya estamos en el mes de septiembre y pues como buena mexicana, a mí me gusta siempre hacer antojitos mexicanos y compartirlos con mi familia. Y el día de hoy, pues yo les voy a compartir a ustedes unos esquites que quedan deliciosos, muy fáciles de hacer y pues los invito a que se queden a ver el paso a paso y pasemos con los ingredientes. Bueno pues aquí yo tengo cuatro elotes, tengo epazote, un ajo, cebolla, un limón, tengo aquí queso parmesano que regalan cuando uno compra pizza, mantequilla, sal, pimienta, yo voy a usar North Suiza, aquí también tengo chile, puede ser chile piquín, puede ser cualquier chile que ustedes sea de su elección y también tengo mayonesa. Bueno pues miren aquí, yo ya los lavé y ahora lo que estoy haciendo es removiendo todo el cabellito, todo el pelito que pueda tener aquí, las hebritas que tiene el elote, para que a la hora de que yo lo desgrane, pues estas tiritas pues no queden allí. Miren son varias, aquí ya las tengo, así y ya quedó. Y ahora pues vamos a empezar a desgranar el elote. Y aquí mismo veo si llegan a tener algún, alguna hebrita por ahí, pues se las quito. Les reviso bien porque a mí en lo personal no me gusta comer los esquites y sentir esa hebrita cuando los estoy saboreando. Entonces aquí tomo mi tiempo en quitar, si todavía hay unos cuantos por ahí, se los quito. Y voy a hacer eso con los cuatro. Bueno pues miren, ya aquí quedaron los elotes ya desgranados. Los voy a poner a un lado. Y ahora aquí tengo yo tres hojas de epazote que ya desinfecté y lavé muy bien. Bien, yo uso este, se llama germifín. Se pone en agua, le echo yo una gota dependiendo qué es lo que ponga. En esta ocasión yo puse solamente una gotita de esta. La pongo allí, la dejo por un rato, la quito de allí, la retiro y ya desinfecté mis hojas de epazote. Ok, ahora lo que voy a hacer es cortarlas, picarlas muy finitamente. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a enrollar así. Así. Y vamos a cortar finita, finita. Primero hacia este lado. Las hojitas, fíjense que el epazote pues le da sabor muy rico a los esquites. Y ahora la volteamos de este lado. Aquí el chiste es que queremos el epazote picadito, fina, finamente. Ahora lo reservamos aquí. Tengo la cebolla. Vamos a cortar. Un tanto así. Y también la cebolla la voy a picar en pedacitos pequeños. Y queremos que la cebolla pues quede también muy chiquita, que no se distinga mucho. Solo que le dé sabor a los esquites. Y ya quedó. Y ya quedó así. Bueno pues en esta olla, yo voy a poner tres cucharadas de mantequilla. Al igual que un chorrito de aceite de olivo. Vamos a mover aquí. Y ya una vez que se derritió la mantequilla. Voy a agregar aquí la cebolla. Y yo quise usar esta olla, amigas, porque es amplia. Aunque no son muchos los esquites, pero quiero que tenga suficiente, que esté amplia para que se puedan cocinar. Así vamos a agregar ahora ya, el lepasote. Seguimos moviendo. Aquí voy a agregar un poco de nor suiza. Aquí voy a agregar el elote. Y vamos a darle una, se puede decir, una cocidita al elote así, antes de agregar agua. Para que se dore un poquito, se toste un poquito el elote. Miren pues ya, se sazonó ya el nor suiza aquí con los elotes. Ya está hirviendo bastantito. Entonces ahora es momento de agregar. Si ustedes tienen caldo de pollo, pues es mucho mejor. Pero si no, no hay problema. Le vamos a agregar agua. Y solamente lo que quiero hacer yo, es de que el agua cubra los elotes. Un poquito más. No lo queremos muy caldudo. O ya es opción de ustedes, si los quieren muy, muy calduditos. Lo vamos a dejar que hierva. Lo voy a tapar. Ahora que ya está hirviendo, voy a agregar el ajo allí. Así enterito. Lo vamos a dejar allí. Ahora voy a agregar, aquí tengo sal y pimienta. Bueno, pues aquí ya llevan 20 minutos cociéndose. Y como les repito, yo no los quiero con mucho caldo. Pero de vez en cuando, les voy a dar una meneadita aquí. Y lo seguimos cociendo. Ya de sal, ya le probé. Está perfecto. Bueno, pues después de una hora, más o menos, ya están los esquites. Y voy a retirar el pedacito de ajo. Porque pues no quiero que se me vaya a pasar a la hora de servir, que vaya a servir yo el ajo. ¿Verdad, amigas? Ya quedaron así. Y ya están. Bueno, pues yo ya aquí ya serví un poco de esquites. Y aquí tengo queso parmesano. Tengo mayonesa. Tengo limón y chile. Yo voy a usar este. Así es de que vamos a comenzar por agregar el limón. Vamos a agregar aquí el juguito de limón. Voy a agregar un poco de mayonesa. Solo un poquito. A mí no me gusta con mucha. Así. Voy a agregar queso parmesano. Bueno, yo voy a agregar este, pero ustedes pueden agregar queso fresco de cualquier queso que sea de su elección. Vamos a darle así. Y ya solo queda arreglar aquí mi chile. Ustedes pueden ponerle a Valentina, Tapatío, el chile de su elección. Bueno, pues vamos a probar. Aquí vamos a mezclar bien todo. A ver, vamos a ver. Me imagino que estoy caminando por una calle de allá de México. Está una iglesia a un lado. Y enfrente de la iglesia todos los domingos y entre semana. Tienen ahí un puesto de lotes, de esquites. Y cada vez que yo voy a México, pues siempre me gusta pasar por ahí con mi familia. Amigos, los invito a que los hagan. Los prueben. Los disfruten. Están deliciosos. Ya vieron que muy fácil, muy sencillo. Y pues, un antojito así, de vez en cuando, pues no cae mal. Bueno, pues amigas y amigos, aquí tienen ya la receta de los esquites. Si les gustó esta receta, pues regalenme un like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Que activen esa campanita para que cada vez que yo suba un video, les llegue una notificación. Y así no se pierdan cada vez que yo suba un video. También, los invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties & More. Y en Instagram como Crafty Patties. Una vez más, les do las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y pues, les deseo un bonito y lindo día. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau, bye.